Este es un mensaje del Ministerio de Educación. ¿Qué está haciendo este señor? Está pegando una birra. Ah, está pegando una birra. No, está comprando una cerveza. Y me va, y sí, pegando una birra. Pero esta costumbre de destrozar el idioma no es exclusivo de una clase social o de un determinado ámbito cultural. ¿Cómo están tus cosas? Todo bien, nada. Ah, nada, nada. ¿Nada quién nada? ¿Me hablás nada? ¿Vos nadás nada? ¿Querés nada? Ah, ¿por qué hablas así? No, es una forma de hablar. ¿Me hacés con los deditos de nuevo eso? Bájame los deditos. Este es otro ejemplo de aberración en el habla. ¿Qué tengo acá? Un billete 5P. 5P. ¿Y si le agrego dos más? 5P más 2P, 7P, 7P. 7P. ¿Y si le agrego uno más? 7P más 1P, 8P. No. Estos son 8 pesos. 5P es una letra. ¡P de pepino! Acá tenés el... ¡Uh, cuá, originate, pará! ¿En qué trabajás? Trabajo en publicidad. Soy contact man de celebrities. Celebrity. O sea que te contactás con gente famosa. Claro, yo tengo una buena agenda de celebrities. Celebrity. Digo yo, si vos tendrías que decir fuego, 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 ¿cómo lo dirías? Fire, 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 fire. Fire, fire. Bueno, acá tenés. Acá tenés el matafire. Ahí está. ¡Auch! Podría decirse que estos modismos forman parte de la creación de una identidad generacional. Pero aún así, no son correctos. ¡Qué lindas zapatillas que tenés! Sí, sí, altas llantas. Altas llantas. Altas llantas. ¿Estás con hambre? Yo soy el mozo y me pedís que me apure para traerte la milanesa que me pediste. ¿Cómo lo decís? Amigo, habilita la milanca que vengo con una lija barba. Habilita la milanca. Dale, amigo, habilita la milanca. Amigo, amigos son los huevos. ¿Por qué hablas mal? Acá tenés la milanca. Estas expresiones muchas veces tienen que ver con una determinada circunstancia. Ese saco es de onda. ¡Uy, qué buena onda! Eso es onda Tarantino. ¡Uy, mala onda! ¡Uy, cuál es la onda! Esa pileta es onda. Veamos otro ejemplo. Me tenés que contestar que seguro que vas a hacer lo que te voy a preguntar. ¿Vas a ir a un recital? Manzana. Ah, manzana. Manzana, qué lindo. ¿Te gusta mi hermana? Sí, manzana. Eh, ¿te gustaría que te regara una cajita de vinos? Manzana. No. Vos deberías haber dicho obvio, claro, por supuesto. Manzana es una fruta, ¿sabés, Eva? Esto es una manzana, mirá. ¿Te gusta esta oficina? Es muy cool, muy pro. Pro. ¿Cómo? Claro, es muy pro. A ver, déjame ver. Pro. Con los deditos de nuevo. Cuidado, my finger. Si tenés que descartar algo, dejarlo afuera. ¿Cómo le decís a eso? Está out. Ah, como el béisbol. Out, fuera de juego. Out, claro. Uh, uh, ¿pero qué te pasa, man? Este es otro ejemplo de aberración en el habla. Supongamos que con tus amigos estabas terminando de comer una pizza, queda una sola porción, la agarra un amigo, vos, bueno, te quedás con hambre. ¿Cómo lo expresas? Me quedé manija de pizza. No, manija las pelotas. Me quedé con ganas de comer una porción. Sería lo menos que podés decir. Y sí, me quedé manija. Insiste, insiste. Uy, loco, ¿qué? Uy, ¿qué hacemos? Gato, pará. Si le tenés que decir a alguien que se vaya rápido, ¿cómo se lo decís? Eh, uh, toca los tarros. Uh, toca los tarros. Sí, toca los tarros. Háblame bien. Eh, eh, recatate. Hablame bien, hablame bien. Hablame bien. Recatate. Hablá, rescatate las pelotas, hablame bien. ¿Qué te parece esta ropa? Es re divertida. Divertida. ¿Y este auto? Es re divertido. Divertido, todo es divertido para vos. No son ni lindos ni feos. Estas cosas te divierten. No es que me diviertan. Son re divertidos. Ah, volvieron los deditos. A ver cómo es. Ah, ahí está. Ah, ahí está. No me hagas más con los deditos. Pará, me. No hiciste la otra vez. No hiciste más. No se pasa, puntito. A ver, si estás enojado con alguien y lo amenazás con pegarle una trompada, ¿cómo le decís? Eh, temete un viaje. De viaje. De viaje. De viaje. De viaje. Ahí tenés el bolso. ¿Sabes inglés? Of course. Bueno, muy bien, anda traduciendo. Decís, yo quiero... I want... ...que me caiga... ...una caja en la cabeza. ...a box in my head. Ay, tenés de bolso. No, no, no. Así que un amigo tuyo se puso agresivo y se quiso pelear. Sí, se paró de mano. Se paró de mano. Sí, se paró de mano. ¿Por qué no hablas bien? ¿Por qué no hablas bien? ¿Cuándo? ¿Por qué no? Háblame, háblame bien. Los jóvenes cada vez deforman más nuestro lenguaje. Y es una lástima, porque el español es un idioma hermoso. Haceme una pequeña síntesis del fin de semana. Corte que vino de la chuta y piramos. Vamos a casa, dije. Corte que fuimos a casa. Estaba mi viejo. Corte que nos empezó a barriar. Mandaba fruta al loji. Corte que cae mi vieja. Le pido una milanga. Corte que... Un segundo, un segundo. Corte que te pongo... Ué, eh. ¿Te gusta esta remera? Sí, es canchera. Es ponible. Canchera y ponible. Aunque es muy teen. Adolescente. Sí, pero muy teen. No, no. Teen es otra cosa. Teen es un ruido metálico. Mirá. Teen. Si te invito una cerveza, ¿aceptás? Juguete. 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 Que eso significa que sí, por supuesto. Juguete, claro. ¿Querés que te presente una chica? Juguete. ¿Querés tomar un jugo? Juguete. Juguete. Juguete de naranjete. ¡Uah! ¿Qué haces, gato? Eh, eh, gato. ¿Cómo, gato? ¡Hola, qué haces! Sí, gato. ¿Vos cuando vas a comprar, usas tarjeta de crédito? No, no, prefiero usar cash. Cash, efectivo. Sí, sí, cash, cash. Cash. ¿Vos querés que te dé cash? Bueno, bueno, no. Bueno, acá te voy a... ¡Oh, wow! ¿Qué te parece esta chica? Uh, es un Pokémon. ¿Por qué le decís así? Porque es fea, es un perro quemado. Perro quemado, no se le dice perro quemado a una chica. Fea. Un perro es esto, ¿ves? ¿Te gusta cocinarte? No, prefiero ir a algún lugar y hacer un touch and go. Touch, touch and go. No, touch, no. Touch haces esto, ¿ves? Ahí está. ¡Uh! ¿Qué te pasa, man? Touch and go. Y este es un touch de basur. Estas expresiones muchas veces tienen que ver con una determinada circunstancia. Supongamos que tenés un amigo que está viviendo una etapa de su vida con muy poco control de sus actos. ¿Cómo le decís? ¿Cómo lo alertás? Eh, rescatate, barrilete. ¿Perdón? Y sí, rescatate, barrilete. Él está muy deprimido. Rescatate. ¿Cómo? Rescatate, barrilete. Rescatate, barrilete. Y si yo te pego un tiro acá, por ejemplo, en la silla... ¡Tú pierdo, para, gato! No, 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 no. ¿Vos qué hacés? Ahora te lo tiro a mi lado. Evitemos que nuestros jóvenes pierdan el habla. ¿A qué te dedicas? Me dedico a la actuación. Soy actor. Actor. Bueno, pero ¿qué especialidad tenés? ¿Dramático? Hago stand-up comedy. Ah, stand-up comedy. Que haces un monólogo y la gente se ríe. Claro, stand-up comedy. Stand-up comedy. ¿Está la picada ahí? Vamos a la mesa. No, no, sit-down. Quédate sit-down. Acá te voy a convidar una... ¡Uf! ¡Eso es tu madre! En este mismo pseudolenguaje, el joven puede acusarnos de reprimirnos. Se puso la gorra. Se puso la gorra. ¡Uf! Se puso la gorra. ¡A ver! Se puso la gorra. E incluso acusar a quien quiere reeducarlo. ¡Uf! Recatate, gato. ¡Uf! Recatate, gato. Miau, miau, recatate. Recatate, toma. ¡Ay! Abombado. Todos estos ejemplos sirven como toque de atención. Divisás allá, a lo lejos, una chica muy linda, está vestida de forma muy sugerente. ¿Qué le decís? ¡Eeeh! Estás zarpada en gata, oche. ¡Gata! ¿Zarpada en gata? ¡Claro! ¡Zarpada en gata! ¡Eeeh! ¡Gata! ¡Gata es esto! ¿Ves? Mirá como que es zarpada. Estás de novio, estás soltero. Estoy por casarme. Ahora tengo una reunión con la wedding planner, casualmente. ¿Wedding? ¿Wedding planner? Claro, me organiza el casamiento, la wedding planner. Claro. Bueno, estás en plan de casamiento, me querés decir. Claro, ella me hace el plan. Un segundo. ¿Están las cosas para festejar? Vamos a festejar. ¿Qué vamos a festejar? Hoy es mi birthday. Vamos a hacer un party. Y acá está la cake. ¡Au! Esto es too much. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Es constante la forma en que se perpetran y se renuevan las aberraciones idiomáticas. Vos tenés un amigo que tiene problemas de conducta. Sí, está mal de la redonda. No, querrás decir de la cabeza. Sí, la redonda, la redonda. La redonda, la redonda. Ahí viene la redonda, mirá. ¡Oh, qué, loco! ¡Pero qué chavo! Por eso hoy, nosotros queremos reeducar, para que nuestros jóvenes se expresen correctamente. Vos hablas así porque te gusta, te resulta agradable. Sí, porque hablar así es cool. No, no. No, no digas cool. Decí agradable, lindo. Hablar cool es otra cosa. Por ejemplo, mirá ahora cómo te habla el cool. Ahí está, ¿viste? ¡Qué lindo! Fusílenlo. De nosotros depende que los jóvenes no sigan destrozando el español. ¿Dónde trabajás? En casa, en la terraza, tengo un deck y ahí trabajo con mi Mac. Un deck y con la Mac. ¿No parás? Claro, cada tanto con la Mac en el deck hago un break. Una pausa. Claro, un break. Ah, un break. Bueno, mirá, mirá para allá, ¿eh? Vamos a hacer un break, que quiere decir quebradura. Bueno, sí. Cuidemos nuestro idioma. Vamos a hacer un break de nook o de quest, ¿te parece? Bueno, sí. Dale. No. Tomemos conciencia. ¿Cuándo vas a aprender a hablar? ¡Guacho! ¡Guacho! Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.